Hola a todos y muy buenos días, hoy es miércoles 15 de mayo, son las 7 y media de la mañana y no tengo mucho que explicaros hoy, leí las lecturas y quería leer, no hice los trabajos que tenía que hacer, pero a ver, a ver, todo tiene su explicación lógica y es que tenía otro trabajo paralelo, tenía tema pendiente de coreografías y cosas que tenía que estar terminado ayer sin falta y entonces lo que hice fue aplazar el trabajo que tenía ayer en el taller para hacerlo esta tarde, entonces tuve poco tiempo para leer ayer y tendré poco tiempo para leer hoy pero mientras vaya cumpliendo un poquito mis objetivos pues yo ya estoy contentísima y además os cuento, os cuento, os cuento porque avancé con la tanda de Ciudad de Día Luna y bueno, tal y como os decía va progresando adecuadamente, o sea, hemos pasado esa fase en el que te palpita el corazón y todo de la cantidad de cosas que están sucediendo y la cantidad de acción que hay y todas, sufres, sufres y todo y ahora estamos en esa pausa, bueno, en ese avance de nuevos acontecimientos vamos viendo las diferentes opciones por donde van así que no, no tengo mucho que contaros, vamos voy por la página 424 muchísimas ganas de seguir avanzando con ella la verdad es que Sarah James no me decepciona os mentiría, os mentiría porque el último libro sí que me decepcionó pero bueno, supongo que yo tenía otras expectativas pero en sí, como el personaje en sí protagonista ya no me gustaba y la relación que hay entre los dos personajes protagonistas no me acaba de convencer y bueno, digamos que es un punto y aparte siempre hay aquel libro más flojo, ¿no? cuando un autor más o menos te gusta o siempre hay el libro más flojo y el libro que te entusiasma o sea, hay un poquito de todo, ¿no? tampoco podemos ser tan exigentes no, todo va a ser completamente maravilloso ¿y cuál fue la otra que leí? y creo fue la de Life, Life, Like empezamos, empezamos porque me parece, me parece que esta os hable de ella que la había comenzado y que estaba muy trepidante y que no paraban de suceder cosas y tal y creo que la continué y ya está y leí Sarah Jane más es que no leí nada más o sea, verdaderamente es que tampoco os puedo explicar mucha cosa pero bueno, hoy estoy leyendo ah, bueno, sí, comencé comencé la luna implacable bueno, terminemos terminemos por partes hoy estoy leyendo ahora mismo la tanda del start que está súper interesante porque ya nos aproximamos prácticamente al final ahora mismo, ahora mismo todavía no he llegado al final de tanda de esta semana voy por la página 464 me levé esta tanda y quedarán dos para el final ahora estamos en el punto en el que Lesta ya ha trazado un plan para recuperar su cuerpo y veremos qué tal sucede todo o sea, que está en el punto punto de caramelos tengo muchas ganas de seguir con él de hecho, intentaré bueno, lo quería ir leyendo mientras procesaba el vídeo pero no hoy, mientras proceso el vídeo quiero leer vuestros comentarios porque voy muy atrasada con el tema de comentarios entre unas cosas y otras siempre espero tener ese huequecito de decir, bueno, hoy me siento tranquilamente leo los comentarios, voy contestando pero no, está visto que no aparece nunca ese momento siempre se me aparecen cosas por en medio tengo siempre el tiempo muy justo voy escopeteada y tengo que aprovechar nada, tengo que rascar segundos y momentos de trocitos así que tengo y es bastante estresante la verdad es que tengo ganas de que por fin se regularice o se normalice una rutina pero es imposible, es imposible me está cayendo una me está cayendo una ahora no escucháis nada porque es como la calma que precede a la tormenta pero yo diría que se va a despejar ayer salió el sol contra todo pronóstico después de la que cayó nos salió el sol un sol despampanante yo fui al dentista y me abrigué un poquito iba así con, bueno, iba así con manga larga y una chaquetilla y digo, bueno ha refrescado hace un poquito de frío y tal, ¿no? vamos, ni que estuviéramos en verano un calor pero de aquellos que dices madre de Dios me tuve que quitar la chaqueta me tuve que arremangar digo, jolines digo, si lo llevo a saber vengo en manga corta, ¿no? pero bueno va progresando todo adecuadamente me retocó un poquito más la prótesis y nada, nada o sea va mejorando la cosa va mejorando o sea, estoy contenta estoy contenta menos mal, menos mal pero bueno a ver si por fin consigo comer porque es que de verdad que es terrible es terrible pero bueno problemas varios aparte le pegué un tiento a la luna implacable porque sí aquí ya comentamos de ir avanzando a lecturas pero como os dije ayer termine bastante y esta no la quiero dejar no la quiero dejar quiero terminarla me propuse ya no ya no la pude terminar el año pasado y me propuse terminarlo este año digo, como muy tarde para el My Justify del año que viene la leeré entonces no la quiero atrasar quiero quiero meterle caña a esta me sorprendió y eso que lo ponen en la sinopsis pero claro yo de la sinopsis ya no me acordaba ¿no? desde que y la protagonista no es la misma entonces no sé si nuestra protagonista saldrá a lo largo de esta historia o no está todo vinculado a lo que pasó la protagonista es una de las mejores amigas de nuestra ex protagonista pero pero así el primer pronto es echar de menos a nuestra super super astronauta ¿no? entonces me ha sabido un poco mal pero bueno ya ha empezado en plan interesante o sea ha habido una especie de ataque pero es que solamente he leído el primer capítulo entonces tampoco os puedo comentar mucho si la puedo leer hoy si la puedo avanzar hoy que esa es la idea de hacer leerme las crónicas vampíricas y leerme esta de la luna implacable entonces mañana os explicaré un poquito unas cositas más vamos no tengo nada más que contaros de lecturas y tampoco sé exactamente cómo cómo voy creo que voy bastante bastante bien ahora una vez no comencé aquellas y las dejaré las dejaré al margen quizás después de la luna implacable pues sí que me decida leer esas que he dejado colgado tanto la segunda parte de del sepulturero como la promesa del dragón pero también tengo otras que quiero avanzar que también leí la primera parte y ahora me toca la segunda como Blackwater por ejemplo que tengo ahí la segunda y además es cortita o sea que yo creo que haremos una de cada iremos intercalando a ver qué tal pero bueno no tengo nada más que contaros entonces solamente haremos un poquito de cotilleo y eso de esta nueva red social esta nueva este nuevo Twitter de Instagram al que yo llamo Twitter de Instagram porque vamos a la gente se saca el pellejo y se saca la es que es demasiado ayer solamente solamente ayer leí un bueno iba a decir un tweet pero no es un tweet es que es un tweet había una chica bueno quejándose quejándose evidentemente porque es que esto todos son quejas y rapapolvos y qué buena que soy qué bonita que soy y qué maravillosa soy me está llamando mucho la atención bueno este tweet en concreto me llamó la atención porque primero primero ponía caldo estas chicas que tantos libros enseñan y que dicen bueno por lo menos podéis hablar de los libros ¿no? y porque sí mucho libro mucho libro pero luego a la hora de la verdad no sé ni siquiera si los leen ¿no? luego había otra diciendo que sí que cada vez había más gente escribiendo que cada vez no sé qué que cada vez no sé cuánto que ahora había que tener ir con pies de plomo que nadie podía dar o sea solamente puedes dar tu opinión si es positiva si o sea la necesidad cuando a ver os tenéis que plantear una cosa muy seriamente primero que para gusto se hicieron los colores ¿vale? que un libro puede ser bueno o puede ser malo si es bueno puede ser un rollo patatero que a ti no te guste pero no por eso lo tienes que calificar como libro malo y al revés o sea un libro que sea malo y tú dices que malo pero como lo estoy disfrutando es que es así es así cuando salen géneros que no nos gustan a ver chicas si ahora se ha puesto de moda el dark romance y el dark romance tiene una serie de clichés ya no ya no llamémosle clichés se llaman bueno una serie de puntos que los caracterizan ¿no? y no os gusta no los critiquéis o sea no digáis que vaya mierda que se está publicando ahora vaya asco no sé cómo la gente puede escribir esto y pues la gente escribe lo que quiere lo que yo no entiendo lo que yo no acabo de entender es una cosa ¿no? o sea una persona le gusta el dark romance y le gusta escribir dark romance eso no significa que esté a favor de relaciones violentas o de lo que sea pero bueno pensad pensad que muchas veces el tema de escribir a veces lo haces para pasártelo bien y a veces lo haces porque intentas sacar cosas de tu interior ¿no? a veces estás rabioso a veces necesitas explicar cosas ¿no? y a lo mejor una salida muy buena pues es escribir este dark romance y si a ti no te gusta no lo leas es igual que a las que les gusta el clean romance si te gusta una literatura romántica sin que hayan escenas de sexo ¿qué malo hay en ello? también hay gente que critica esto ¡ay qué cursis! ¡ay qué no sé qué! ¡ay qué no sé cuánto! pero chicas chicas que no se puede escribir a gusto de todo el mundo que para gusto se hicieron los colores y es lo que hay es lo que hay o sea tenéis que respetar absolutamente todo lo que se hace ahora también tenéis que entender escritores tanto veteranos como noveles que las críticas las tenéis que aceptar también como vienen no todo el mundo es perfecto y no todo el mundo hace las cosas bien desde la primera vez si os critican asimilad las críticas e intentad que sean críticas constructivas hay gente que tiene mejores maneras y gente que tiene peores maneras de leer una cosa pero a ver os tenéis que poner también en la piel del reseñador porque una cosa es ser frío completamente y neutro completamente y decir a ver esta obra esta obra es mala de narices a ver es mala de narices está mal escrita está mal traducida está mal lo que queráis pero decís a ver no hay por dónde coger los personajes no hay por dónde no sé qué luego también hay que distinguir las opiniones personales yo me acuerdo una vez que antes de hacer una reseña negativa yo siempre si es una colaboración siempre aviso que la reseña va a ser negativa ¿vale? porque hay editoriales que no están a favor de hacer esa reseña de hecho me encontré en un par de situaciones muy características y en una les escribí diciendo que el libro me parecía bastante malo que él tenía errores y que la reseña no iba a ser buena porque no me había gustado en absoluto y la editorial en cuestión me dijo que yo era libre de publicar lo que yo quisiera siempre y cuando fuera una opinión coherente lo que no nos gusta es criticar por criticar y esto es malo porque lo digo yo y ya está sino que si tienes una explicación coherente y si tú tienes tus puntos de vista y el por qué tú consideras que esa obra está mal pues que lo consideraban muy lógico muy loable por mi parte porque esas críticas tanto positivas como negativas se necesitan se necesitan tanto para el lector el lector es muy importante es lo más importante o sea esta industria no existe si no hay lectores y el lector tiene que ser consciente tiene que saber lo que tiene que leer o sea una cosa son mis gustos y otra cosa es mi opinión sobre un libro si es bueno o es malo tienen que estar o sea tienen que estar convencidos de lo que pueden encontrar en esa lectura luego la editorial por su parte también sabe si ha cometido errores porque muchas veces piensas que un trabajo está perfecto está maravilloso mira cuando tú contratas a un profesional lo contratas para que haga las cosas bien se supone yo estoy en desacuerdo de esas editoriales que dicen total la corrección ya lo corrijo yo o esta es otra esa es otra que algún día tendremos que hablar de las inteligencias artificiales porque nos quejábamos de las imágenes robadas de todo esto de que hay gente que hace ahora mismo sus propias portadas que es desprestigiar el trabajo de los ilustradores pero es que ahora también hay correcciones con inteligencia artificial y tú dices a ver ¿cómo vas a ver una inteligencia artificial el sentido de una frase? porque depende del sentido que tú le des a una frase o a una situación se escribe de una manera o se escribe de otra y además el estilo de un autor no puedes ser una inteligencia artificial y corregir estilo o sea es que es muy complicado ¿no? pero bueno lo que comentábamos una editorial que corrige ella misma que dice va total ya lo corrijo yo porque a ver yo sé yo sé yo sé no eres un profesional pues muchas veces hay errores errores erratas y tal que además las hemos comentado un montón de veces ¿no? yo incluso reseñé un libro que le dije aquí públicamente a la escritora que por favor se cogiera un corrector profesional ya que tenía la suerte de que esta editorial le publicara pero si la editorial no le está corrigiendo los libros por favor que se los corrija a un profesional y luego se lo dé a la editorial para que lo publique igualmente pero vamos es que queda fatal queda fatal encontrarte errores así ¿no? pero bueno cuando una editorial se comporta como se tiene que comportar y contrata a un profesional se supone que tú o sea tú no tienes que revisar el trabajo de ese profesional para eso lo has contratado tú si tú contratas a un corrector y le dices bueno toma este libro a ver tú puedes leer cómo queda al final y puedes decir ah pues sí ha mejorado no ha mejorado ah pues ya está está todo correcto ¿no? porque si a mí me dices que busque H o que busque B y V no las voy a encontrar para eso tienes un corrector ortográfico un corrector tipo ortotipográfico de estilo y todo esto si tú estás contratando a ese profesional y tú sacas a la luz ese libro y ese libro te lo critican porque está mal porque tiene erratas y porque tiene cosas de estilo que están mal o redundancias o cosas de estas ¿no? esto lo tiene que saber la editorial o sea esta crítica negativa a la editorial le sirve pues para lo mejor meterle el rapapolvo a la persona profesional que ha contratado y decirle oye guapo mira lo que me están diciendo por aquí que el libro está lleno de ratas pero ¿qué coño has hecho? ¿qué te he pagado yo? ¿sí o no? así que esa crítica negativa también le sirve a la editorial y si es por tema de tratamiento de personajes de construcción de mundos y ves errores ya no errores sino cosas que podrían mejorar y tal una reseña negativa negativa constructiva para lo que es el escritor también le puede servir mucho en su carrera profesional para desarrollar todos esos puntos que le quedan débiles tú no puedes pretender ser un escritor primero perfecto y maravilloso desde un principio porque todo en esta vida todo en estas vidas se adquiere gracias a la experiencia ¿vale? tanto el baile tanto la escritura tanto el dibujo o sea todo es práctica todo es práctica y es a base de hacer de mejorar seguir estudiando siempre siempre seguir estudiando aprender de profesionales y aprender de gente que tiene más experiencia que tú y a partir de ahí tu trabajo se va desarrollando y va creciendo va creciendo y cada vez es más rico y cada vez es mejor todo esto ocurre cuando uno es humilde sabe que puede cometer errores reconoce cuando comete errores y los arregla y perfecciona todo lo que tenga que perfeccionar esto es en cualquier tipo de ámbito tanto de escritura como de yo que sé de arquitectura diseños ponle lo que te dé la gana pero todo es a base de práctica de trabajar y de tener esa experiencia por eso muchas veces en muchos trabajos se pide persona con experiencia porque no quieren enseñarle a una persona quieren que venga un profesional aunque tengan que pagarle el doble y que les haga las cosas maravillosamente bien y esto lo tenéis que entender queridos escritores novatos noveles o llamaros como queráis o superescritores pero si una reseña es negativa pues espabila 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 y los reseñadores exactamente igual no te puedes meter en clubs de lectura para ver qué opinan los demás porque tu opinión es tuya tienes que mirar también el estado de ánimo en el que estás tienes que entender la situación tienes que pero a ver es que también aquí habría que tener varias facetas una cosa es que yo crea que un libro me va a gustar me puede gustar una cosa es llevar un chasco porque tenía un gran hype porque no sé yo me esperaba una cosa y es otra como ha pasado con las mujeres Weyward por ejemplo tenía mucho hype yo esperaba una historia un poco más diferente no sé otra cosa otra cosa y para mí ha sido una decepción no es que no me haya gustado el libro no es que esté mal escrito no es que sea malo pero simplemente a mí no me ha llamado no me ha llamado y hay libros que a veces no es el momento que tú dices ostras lo comencé lo tuve que abandonar y lo tengo que pero lo pausas lo pausas porque dices no me está entrando no me está entrando y no sé por qué y a lo mejor lo pausas y lo coges en otro momento y ese libro te parece diferente también con la edad cuando nosotros maduramos cambiamos nuestra manera de pensar nuestra manera de ser todos cambiamos todos 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 prácticamente todo el mundo va cambiando con la edad y esa manera de pensar esa manera de sentir esa manera de entender las cosas de entender la vida de asimilar lo que estás leyendo siempre va de manera diferente por eso muchas veces cuando coges un libro unos años después lo ves diferente a veces te dices a veces dices ostras con lo que me con lo que me atrapó este libro lo que significó para mí en un momento dado y ahora pues ese libro ya no tiene razón de ser ¿no? que quizás sea el momento de regalar ese libro a una persona que a lo mejor esté en la misma situación que estarás tú en ese momento y tal pero bueno volviendo a lo que hablábamos antes sobre el tema del dar romance y de tal que hay mucha gente que lo critica y que porque no le gusta simplemente claro cuando tú cuando se lee alta literatura la que llaman alta literatura no sé aquí si no tienes un problema si no tienes bullying si no tienes un drama esquizofrénico y si no tienes no sé qué no es alta literatura o sea esto escribir fantasía evidentemente es un rollo patatero escribir romance es un rollo patatero pero a ver un buen romance es un buen romance ¿vale? las cosas como son como están saliendo como setas y como hongos un montón de escritoras todo el mundo se autopublica todo el mundo es maravilloso y tengo que hacer como 20 libros al año la calidad se pierde perdonadme se pierde se pierde totalmente es mejor hacer un libro que sea un super ventas y decir mira que que libro que he escrito a escribir 20.000 libros pero claro hay gente que quiere vivir de esto y ahí tienes que tener en cuenta que hay gente muy buena que no vive de esto ¿vale? no puede no puede permitirse el lujo de vivir de esto a no ser que hagas un pum ¿no? la solución escribes mucho y ganas poquito de un mogollón de libros bueno eso eso te puede servir si tienes mucha gente muchos seguidores detrás si tú eres un un booktuber por ejemplo que tiene más de un millón de seguidores pues por pocos que te lean el libro imaginaros la cantidad de dinero que se puede ganar y entonces bueno pues es tu manera de vida es como el que escribe una editorial o un artículo cada semanal o diario ¿no? en un periódico y le pagan pues por poner esa opinión cada día o cada semana de un tema de actualidad pues es lo mismo yo escribo historias antes les llamaban folletines y ahora les llaman novela romántica ¿no? novela romántica mensual porque vamos y se cortan todos por el mismo patron por el mismo clichés y encima tienes los mismos protagonistas va fenomenal porque es que no tienes ni que pensar en nuevas ubicaciones en nuevas historias así cambiándole una cosita aquí y una cosita allá ya tienes bastante ¿no? y bueno si tú vives de eso pues es otra manera o sea es como el que hace zapatos como el que hace calcetines no sé o sea tú puedes dedicarte a hacer llaveritos de crochet y vender millones y millones de llaveritos de crochet a un euro ¿no? y decir pues mira yo me estoy ganando la vida así y no no buscarle más no intentar hacer unas unas prendas muy sofisticadas o unos muñecos muy sofisticados porque yo con mis llaveritos ya me gano la vida ¿no? pues sería una cosa así entonces ¿por qué? porque cuando tú escribes un libro con un drama con un drama o sobre sobre algo malo ¿no? sobre un un bullying sobre una violación sobre un maltrato que tuviste con tus padres sobre una pérdida sobre un no sé qué oh esto es maravilloso los sentimientos los no sé qué bueno pues si luego pasa en un mundo de fantasía y este señor era un vampiro ahora resulta resulta que esto no es lo mismo no es lo mismo entonces si en la vida real te suceden cosas reales que ya sabéis que la realidad supera la ficción siempre si esas cosas son malas hablas de una violación hablas de lo que sea está mal ese libro es bueno y tiene éxito si hablas de un dark romance en el que hay una violación o en el que fuerzan a una persona que luego por lo que sea se enamora de esa persona a ver si no os gusta no lo leáis y ya está pero no critiquéis al que lo escribe si está bien escrito tiene sus buenos personajes su buena construcción histórica de ambiente de mundo de lo que usted le gana es una historia como cualquier otra y los géneros son los géneros si no te gusta un western no lo lees ¿verdad? ahora ¿te gusta la novela romántica ambientada en el oeste? eso no es un western ¿vale? pero me gustan las novelas del oeste ¿por qué? porque chico conoce a chica da igual que sea en el oeste que en la oficina pero si está bien ambientado y son buenos personajes ya está y si está mal ambientado y son malos personajes dará igual donde suceda que no puede ser no puede ser pero bueno que me estoy enrollando muchísimo yo tenía muy poquito de que hablaros de libros pero veo que me estoy enrollando con vuestro permiso 25 minutos voy a editar esto no creo que corte nada porque bueno sí que quiero empezar ya lo sé ya lo sé que siempre lo digo sé que siempre lo digo pero me tengo que poner las pilas y cumplir las cosas porque si no no puede ser sé que voy saturada de faena sé que voy muy estresada sé que mi situación no es la ni mucho menos la ideal como si dijésemos pero no me no me debe afectar a mi día a día y me tengo que poner me tengo que poner y buscarle un hueco donde sea estos días iba muy atrasada de lecturas y cada cada momento que procesaba el vídeo aprovechaba para rascar esos minutillos y poderme poner al día de las lecturas como de momento voy al día lo que sí quiere es mientras proceso empezar a leer vuestros comentarios que los tengo muy pendientes porque me interesa mucho saber qué opináis vosotros tanto de las redes sociales las redes sociales en general esta nueva red social llamada Twitch o algo así que es el Twitter de Instagram en el que los escritores se sacan el pellejo a mansalva y y nada bueno y qué opináis de todo esto de los grandes booktubers que reciben 100.000 libros y luego no nos enseñan o dicen sí me ha encantado es maravilloso y estupendo guay os lo recomiendo porque es maravilloso estupendo y tal guay y bueno yo creo que cuando pagas por lo que realmente quieres leer tu opinión es mucho más sincera ¿no? ¿por qué? porque cuando un libro no te gusta o lo encuentras malo o encuentras que las perspectivas han volado y te ha costado 20 euros me veis la cara ¿no? vamos qué mierda de libro y lo dices con toda el alma y con toda la angustia y con todo y con todo el dinero que has tirado a la basura y cuando coges otro libro que te encanta y tú dices ay pero qué inversión he hecho madre mía madre mía madre mía las cosas vuelvo a repetir si a mí me encanta un libro no tiene por qué gustarte a ti y si yo odio un libro a ti te tiene que gustar o sea es 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 posible que a ti te guste o sea no tiene que ver los gustos con que yo avise ojo al dato que este libro es malísimo si os gusta o no os gusta ya es otra cosa yo he leído libros que de verdad no había por dónde cogerlos y gustan mucho son libros que tienen mucho éxito gustan tienen sus seguidores y y entiendes el por qué ¿no? porque hay gente que le gusta le gusta mucho el tipo drama el tipo no sé qué pero si tú lo lees feriamente y lo analizas dices de verdad de verdad ni esto sucede en la vida real porque no puede suceder es drama por drama porque no tienes por qué dramatizar tanto una cosa y dramas o situaciones mal llevadas que tú dices pobre pobre pero cuando tú conoces la situación y has pasado por ella y dices pobre se podría haber informado al menos esto no es así esto eso una persona que tiene una enfermedad arrastrándose por el suelo y agonizando y tú dices pero si esta enfermedad no es así o sea la persona que que está padeciendo esa enfermedad a lo mejor y lo está pasando mal dices hostia pero que imagen me está dando aquí agonizando por el suelo arrastrándome vomitando y no sé qué y tú dices pero si esto no es real esto no es así o sea yo padezco esta enfermedad pero la padezco de otra manera entonces es interesante buscar información informarte bien y no sé tener una buena base para escribir ¿no? y eso hay mucha gente que no que no es consciente no es consciente y a veces a veces reseñamos a conciencia ¿no? verdaderamente cuando un libro no está no es coherente y no está bien hecho y a mí me parece muy bien si tiene mucha fama porque hoy en día hoy en día los enchufes cuentan muchísimo los amiguitos el tener a alguien que te eche un cable que te abra puertas que te abra caminos esto es impepinable yo muchas veces veo comentarios y tal bueno si he hecho un libro y ahora voy a buscar la editorial que me lo publique voy a ver qué editorial me lo va a publicar o estoy entre dos o tres editoriales y tú dices pero que bien si a mí ni me contestan ¿cómo lo haces? pues porque tienes amigos porque tienes puertas que te abren porque dicen ah ya llevo tu manuscrito ya llevo tal ya no sé qué ya no sé cuánto a ver hay gente que tiene más suerte gente que tiene menos suerte editoriales pequeñas que intentan salir adelante intentan hacer lo mejor posible otras que cobran un poquito es otra mano es que somos pequeñitos y necesitamos una ayuda esas coediciones encubiertas bueno hay este mundillo literario está lleno de mierda como la mayoría de mundillos de todos los estilos y colores y la verdad es que no sé yo creo que algún día me pondré a escribir sobre temas que realmente conozco y que no hay por dónde cogerlos por eso me gustan según qué leer qué libros porque se asemejan muchas veces a situaciones que yo sí que he vivido y algunas digo es fantástico el libro es fantástico bueno mira si queréis si queréis disfrutar del mundillo editorial leeros amarilla leeros amarilla en serio que está súper bien está súper bien pero bueno chicos no me voy a enrollar más no me voy a enrollar más porque tenía poco que explicaros de lecturas pero esto se ha ido un poquito por los cerros de búveda así que lo cortamos aquí y mañana os seguiré contando a ver si a ver si tengo alguna cosilla más que explicaros vale un abrazo no me voy a llorar más o no me voy a olvidar más